Muchos conocen la identidad que revela este rostro, aunque está protegido por la mascarilla. Es Raúl González uno de los combatientes más veteranos de Caibarien. Ha vivido momentos trascendentales de nuestra historia, pero hoy nos cuenta cuánto ha representado haber sido miembro fundador del Partido Comunista de Cuba. Primero éramos los que procedemos de la guerra. Ahora, ya estábamos más o menos organizados, ya éramos un partido, pero cuando se vio la necesidad fue cuando se constituyó entonces el partido. Nadie de los que fundamos el partido los informó porque fuera un florero. Tenía que traer una historia grande de la revolución. Esto fue un momento muy difícil cuando recibimos y sabíamos que estábamos fundando un organismo muy superior. Su memoria no le permite recordar con exactitud algunos nombres como el del combatiente Jesús Suárez Gayol, pero sin dudas no olvida detalles de los momentos más importantes que han marcado su vida. Llegó al final del día de luchar hasta morir el comandante que era mi jefe. Y ya cuando triunfó la guerra, se estaban creando todos los organismos. Me llamaron a mí para la agricultura, porque sabían que yo era técnico agrícola. Le dije, yo tengo firmada ya para la universidad. Y me dijo, me miró, un muchacho muy joven, mucho más joven que yo en aquella época. Me dijo, ¿tú eres campesino? Le dije, sí. Y me dijo, ¿tú no has visto que por la noche las mariposas se queman las alas por ver la luz por la noche que se queman las alas las mariposas? Le dije, sí. Yo le dije, bueno, pues nosotros ahora somos las mariposas y tenemos que quemarnos las alas. No me queda otro remedio que decirle en el momento. Diga usted para donde tengo que ir. Un hombre de ellos. Así podríamos catalogar a quien no ha tenido reparos nunca en entregar lo mejor de sí a este país. Dentro de unos días cumplo noventa y tres años. Si las fuerzas me dan el día que yo me muera si sé que me voy a morir es para gritar que viva la revolución. Es esa convicción la que ha hecho de Raúl una persona tan admirada y respetada. Claudia Lianet González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.